Con el permiso de la presidencia, muy buenas tardes compañeras y compañeros senadores. Gracias. Son dos dictámenes que en la Comisión de Pesca y Acuacultura de este Senado de la República hemos aprobado con modificaciones. El primero de ellos, un proyecto de dictamen en relación a la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el marco de la discusión y aprobación de presupuesto de egresos de la Federación del 2016 dentro del ramo administrativo correspondiente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Zagarpa se contemple y apruebe un incremento en las partidas presupuestales para Conapesca e Inapesca en beneficio del sector pesquero y acuícola nacional. Asimismo, exhortar a los titulares de estas dependencias, Inapesca y Conapesca, para que en el ejercicio de sus facultades se dé cumplimiento a cabalidad con las atribuciones conferidas en relación a innovación e inversión tecnológica y el reforzamiento a los programas de apoyo, mejora en el presupuesto para infraestructura, artes de pesca, equipamiento, capacitación, puertos y terminales pesqueras así como la mejora en las condiciones de conservación y manejo de captura. Y el otro dictamen va en relación también aprobado con modificaciones en una proposición con punto de acuerdo en un exhorto a los titulares de diversas secretarías de Estado para agilizar la entrega de los recursos presupuestales del programa de empleo temporal para el sector pesquero que pues se entregan en una forma muy dilatoria y no coincidiendo con los periodos en los que hay más necesidad por parte del sector pesquero sobre todo de aquellos campos pesqueros de los litorales de nuestro país en los cuales hay más marginación y pobreza para que coincidan pues con los tiempos de veda en los que la economía familiar de este sector se ve seriamente comprometida. Nos preocupa que dentro de la propuesta que se está enviando del presupuesto de egresos para lo que es Zagarpa, Conapesca y Inapesca vengan recortes importantes y por lo tanto este exhorto y este mensaje a nuestros compañeros diputados federales es para que no se olviden y estén con la reflexión y la atención bien puesta en que no podemos descuidar a nuestro sector agroalimentario, pesca y acuacultura de nuestro país ya que de ellos depende nuestra seguridad alimentaria, nuestra soberanía alimentaria y precisamente ahí está la clave para no depender de una compra o un ingreso o una importación cada vez mayor de productos alimenticios para nuestro país simplemente puntualizo y con esto terminaría en el tema agropecuario por ejemplo en maíz hay deficiencia hasta de un 30% de lo que consumimos y lo tenemos que importar en el frijol más o menos por ahí anda en ese orden del 30% de importaciones de frijol en trigo se va más arriba hasta el 50% y en el tema del arroz muy serio, muy delicado hasta un 80% tenemos que estar importando del consumo del arroz en nuestro país y en lo que respecta al sector pesquero y acuacultor son muchas también las importaciones que tenemos que hacer de productos marítimos ya sea de aguas continentales o aguas interiores precisamente ante el potencial productor que tenemos necesitamos incentivarlo más de ahí pues estos exhortos para reforzar el presupuesto en el sector agropecuario, pesca y acuacultura así como que no desaparezca el programa de empleo temporal para el sector pesquero que por ahí también sabemos no se pretende desaparecer este programa es un llamado pues de atención urgente a nuestros compañeros diputados federales para que se alíen se constituyan en fuertes aliados del sector agropecuario pesquero y acuacultor de nuestro país les pido su voto de apoyo a estos dos exhortos y que lleguen de inmediato hacia la Cámara de Diputados donde próximamente se estará discutiendo el presupuesto de egresos por su atención, muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!